Precioso, en verdad que Dios nos ha bendecido tanto, pero es por esto, mis amados, porque tanto, tanto hemos trabajado. Y aquí sigue, mi precioso, con todos sus años sobre él, pero con todas sus fuerzas en el amor. Así que Dios lo bendiga mucho, está acomodando aquí este mobiliario que nos acabamos de traer. Y pues no lo podemos dejar allá, si lo ven está completito, sí, es un estante grande, este estante tiene como dos metros y medio de ancho por lo mismo de alto. Tiene abajo divisiones con vidrios, tiene cajoncitos ahí para poner cosas chicas y ahí tiene una vitrina y ahí tiene un espacio también para poner. Y bueno, esta es una, esta es una vitrina mostrador con sus vidrios también y acá también está otra vitrina que se le puede poner también accesorios y una mesita para recibir al cliente. Así que, pues esto es lo que Dios nos ha dado y perdura porque cuantos negocios se quitan y todo se destruye. Y pues este fue un trabajo hecho con mucho amor y aquí está todavía este trabajo que fue hecho por mi hijo, el mayor, que Dios lo bendiga grandemente.